Estamos aquí con Sergio Sánchez, el chef del restaurante Zeray, donde nos va a preparar unos chipirones típicos de una cidrería vasca. Os dejamos con un poco la explicación del chef. Bueno, pues nada, pues este plato es muy sencillo, pero es muy rico. Nuestro lema de casa es chipiron fresco del cantábrico y aceite de oliva. Lo echamos, lo freímos con bastante amor. Tenemos la cebolla confitada con aceite de oliva y azúcar morena. Se emplaza, cogemos nuestra cebolla caramelizada. Lo ponemos en el centro del plato. Es muy sencillo, somos generosos, como buenos mascos. Y este sería nuestro plato de chipiron sencillo, pero excelente. Gracias. Gracias.